No tienen misión, no sabían la misión en el segmento. ¡Concreso corrupto! ¡Concreso corrupto! Buenas noches amigos de RPP Noticias, directo o indirecto, desde la plaza de armas de nuestra ciudad, aquí en la región de Arequipa, donde más de un centenar de ciudadanos se han concentrado aquí en el centro histórico, en el corazón de Arequipa, en rechazo a la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Esta vacancia que ha sido justamente realizada por el Congreso. Y en este momento vamos a hablar con algunos ciudadanos. Señora, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Noelia Huatuco. ¿Qué tal? ¿En contra de esta vacancia? En contra de esta vacancia porque es un golpe de Estado. Lo que estamos buscando es, estamos apoyando la democracia, estamos apoyando la democracia y el debido proceso. No queremos que el país esté más en una crisis, de crisis en crisis. Permitan que terminemos con el proceso democrático. ¿Están indicando que mañana se van a concentrar a partir de las 4 y 30? A partir de las 4 y 30 para darle nuestro voto, nuestro parecer, nuestra protesta ante la juramentación de Merino en el Congreso. Muchas gracias. Son ciudadanos que se han concentrado aquí en la Plaza de Armas. Ellos están en contra de esta vacancia que ha sido, bueno, realizada por el Congreso. Están anunciando que para mañana a las 4 y 30 de la tarde se van a concentrar aquí en el corazón de la ciudad y también en la Plaza de España. La policía también acaba de venir a esta zona y justamente están hablando con ellos para ver qué medidas se van a tomar. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! A ver, estamos acá con otra señora. Señora, ¿qué tal? ¿Viniendo acá a la Plaza de Armas? Sí, y hago un llamado a los arequipeños que vengan aquí, nos levantemos. No podemos permitir que este Congreso corrupto quiera asumir al cargo. No podemos de ninguna manera. Y Vizcarra, estamos contigo, Arequipo está contigo. Muchas gracias. Bueno, ha llegado la policía aquí. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Ya se parece! ¡Se parece! ¡Se parece! La policía justamente ha llegado aquí a la Plaza de Armas porque quieren disuadir, quieren dispersar a las personas. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! Justamente han ordenado a que la policía avance. Está el jefe de la policía está ordenando retirar a todos los ciudadanos que se han concentrado aquí en la Plaza de Armas. Son más de 30 policías. Son más de 30 policías. Está habiendo enfrentamientos entre la policía. Está habiendo enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! Que justamente están siendo retirados en este momento. ¡Es un abuso! ¡Es un abuso! Están protestando pacíficamente y con distancia. ¡Eso es un abuso de la policía! En este momento, ustedes pueden ver, son más de 50 policías que están retirando a los ciudadanos que se han concentrado aquí en la Plaza de Armas. Ellos han llegado aquí en rechazo a la vacancia del presidente Martín Vizcarra y han indicado que mañana a las 4.30 se van a concentrar minutos antes de que el congresista Merino asuma justamente el nuevo cargo como presidente de la República. Ustedes pueden ver a través del Facebook de RPP Noticias. Esta es la situación que se registra aquí en la Ciudad Blanca, en pleno corazón de la ciudad. Los ciudadanos indican sin violencia, sin violencia, les dicen a la policía quienes en este momento los están retirando de la Plaza de Armas. Ellos se han concentrado aproximadamente hace una hora y en este momento ya la policía los viene retirando. La policía hace un momento acaba de golpear a un señor que estaba manteniendo su metro de distancia. Estamos en una pandemia, pero como en las grandes urbes y en los grandes países, si lo hacemos con la medida de obesidad, con el metro de distancia, el derecho a la protesta no se restringe. Aquí en este país creen que porque declaran un estado de emergencia, todo se suspende. No, se restringe, lo que significa que seguimos una serie de pautas. Pero el derecho a la protesta está todavía presente. La policía tiene que ser reformada, como todas las instituciones en este estado. ¿Por qué? Porque también son corruptos, como el Congreso. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras de uno de los ciudadanos, de un ciclista, que ha llegado aquí a la Plaza de Armas, justamente para participar de esta protesta, para participar de este plantón. Ellos han llegado, se han concentrado. Ustedes pueden ver, ahí está la policía por un lado y están los ciudadanos que han salido en contra del Congreso en otra parte. Son policías de la Unidad de Cuidados Intensivos, de la Unidad de Servicios Especiales, quienes están pues en esta zona y están retirando a los ciudadanos que han llegado para protestar en contra de esta decisión del Congreso, en la cual se decide la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Se ha decidido esta decisión y ellos están anunciando que mañana, a las 4 y 30 de la tarde, se van a concentrar aquí en la Plaza de Armas y también en la Plaza España. Ahí se puede ver cómo los policías están en la Plaza de Armas. Ahí se puede ver cómo la policía está. retirando a los ciudadanos que han salido a protestar aquí, en la Plaza de Armas, sin violencia, sin violencia, dice. Han sacado un rochabús, un rochabús de la policía, para retirar a los ciudadanos. Ahí se puede ver cómo los ciudadanos han sido dispersados desde la catedral y por este lado está la policía. Ahí están los ciudadanos, están ya retirándose, están haciendo caso, ellos están con pancartas en mano, repiten, sin violencia, sin violencia, es lo que indican, mientras que la policía se desplaza por esta zona, en pleno centro histórico de la ciudad. Tras esta decisión del Congreso, se viene registrando aquí esta situación en Arequipa. Ahí está, ustedes pueden ver, el rochabús ha llegado hasta la Plaza de Armas. Está echando agua, está echando agua, está echando agua, está rociando agua a todos los ciudadanos que se han concentrado aquí en la Plaza de Armas. Ahí se puede ver en imágenes cómo con el rochabús están dispersando a todos los ciudadanos que han salido a realizar este plantón, esta protesta, aquí en la Plaza de Armas. Esto tras la decisión del Congreso. Justamente, ahí continúa, estamos en el centro, en la pileta de la Plaza de Armas. Ustedes pueden ver al frente está la catedral. Y la policía, con rochabús, está retirando a los ciudadanos que han venido aquí en la Plaza de Armas a concentrarse. Estamos protestando pacíficamente, es un abuso esto. Ahí están, justamente, la policía. La policía está retirando a los ciudadanos. Son más de un centenar de ciudadanos que han llegado a la Plaza de Armas para realizar una protesta. Ellos estaban realizando una protesta frente a la catedral tras la decisión del Congreso de evacuar al presidente Martín Vizcarra. Ellos habían indicado, justamente, habían indicado, justamente, que no están de acuerdo con esta decisión del Congreso. Y por eso, la policía ha llegado aquí a la zona para evitar las aglomeraciones. Ello ha causado un enfrentamiento y de que traigan un rochabús y con agua echen a las personas que estaban concentrándose y las dispersen. Ahí podemos ver en imágenes cómo está ya la policía. Estamos en esta zona. ¡Basta, señores policías! ¡Señores policías, basta, señores! ¡Qué tanto atropello, tanta violencia! Ellos también son del pueblo. Estamos hartos de estos congresistas políticos, corruptos, sinvergüenzas. Arequipa no está a favor de la vacancia. Han debido dejar terminar a nuestro presidente, que termine su mandato y después hacer lo que sea con el presidente. Pero en estos momentos solamente van a crear una crisis política, social, económica, nada más. No piensan en el pueblo. Sinvergüenza. La policía debe apoyarnos más bien, porque ellos también son del pueblo. No es justo que nos atropellen de esta manera. Muchas gracias. Hemos escuchado... Este país es un corrupto. ¡Vergüenza del mundo! Esto es maldito porque tienen armas. Abuse con los jóvenes, con los niños. Es un congreso lleno de mafias, señores. Bueno, fueron los testimonios de dos adultos mayores que han llegado aquí a la plaza de armas. Ellos están justamente... Los ciudadanos se han concentrado aproximadamente hace una hora aquí en frente a la catedral. Tras esta decisión, ellos estaban protestando con pancartas en mano. Y luego ha llegado la policía. Y con un rochabús han retirado a todos los ciudadanos que estaban, pues, en estas zonas. Estaban concentrando en la plaza de armas. Ahí podemos ver en imágenes como todavía está la policía en el centro histórico. Y, bueno, con un rochabús han retirado a más de un centenar de ciudadanos que han protestado aquí en la plaza de armas. Ustedes pueden ver cómo todavía se sigue utilizando este rochabús para dispersar a las personas que se han concentrado aquí en en la plaza de armas. Esto viene ocurriendo esto viene ocurriendo en pleno en plena plaza de armas de la ciudad de Arequipa. Ya la policía se viene retirando. Los ciudadanos se han dispersado por diferentes calles de la ciudad. Y en este momento el rochabús también viene recorriendo todo lo que es el centro el centro histórico para retirar a los ciudadanos que se habían concentrado aquí en la plaza de armas. ellos salieron aproximadamente hace una hora para protestar y ha llegado más de 30 policías de la unidad de servicios especiales para retirar a los ciudadanos. Bueno, así está la situación en la ciudad de Arequipa tras la decisión que ha tomado el Congreso de vacar al presidente Martín Vizcarra. Se está anunciando para mañana a las 4 y 30 de la tarde a las 5 de la tarde minutos antes de que el presidente del Congreso señor Merino tome el poder del Ejecutivo han anunciado que se va a realizar un plantón aquí en la plaza de armas como también en la plaza España. Bueno, es la información que tenemos este es el panorama que se vive en la plaza de armas en el centro histórico de la ciudad tras esta decisión que se ha tomado desde el Congreso directo en directo RPP Noticias.